Unidad 1 Me gustaría comer algo ligero. ¿Hay un buen restaurante por aquí? ¿Me recomendaría un buen restaurante cerca de aquí? ¿Hay algún restaurante abierto a estas horas? ¿Dónde está la principal zona de los restaurantes? ¿Qué tipo de restaurante preferiría? ¿Reservo una mesa en el restaurante? Por favor, ¿podría ayudarme a reservar un restaurante? ¿Necesitamos hacer una reserva? Me gustaría reservar una mesa para tres personas a las siete. Me gustaría sentarme cerca de la ventana. Quiero cambiar mi reserva. ¿Quería cancelar mi reserva, por favor? ¿Para cuántas personas? Somos cinco. Necesitamos una mesa para cinco personas, por favor. ¿Quieres sentarse dentro o en la terraza? En la terraza, por favor. Me temo que no hay mesas disponibles ahora. ¿Cuánto tiempo tendremos que esperar? Hay unos veinte minutos de espera. Me temo que tendrá que esperar. Ven, you bookie. ¿Me trae la carta, por favor? ¿Qué me recomienda? ¿Tiene algún plato especial del día? Necesitamos un poco más de tiempo para mirar la carta. ¿Podría tomar nuestro pedido un poco más tarde? ¿Cuál es la especialidad de este restaurante? Nos especializamos en paella. ¿Qué le gustaría tomar? ¿Qué tipo de bebidas tienen? Quiero agua. Agua, por favor. ¿Puedo ver la carta de vinos? ¿Me da la carta de vinos? ¿Tienen cerveza negra? ¿Cómo le gusta la carne? Al punto, por favor. Muy hecha, por favor. ¿Prefieres ensalada o patatas fritas como acompañamiento? ¿Qué platos de pescado tienen? ¿Me puedes recomendar algo de segundo plato? ¿Qué prefiere, pan o arroz? Eso viene con sopa o ensalada. ¿Qué le gustaría? Puede elegir sopa o ensalada como acompañamiento de su plato. ¿Qué preferiría? Tenemos vino tinto, blanco o rosado. ¿Qué tipo de salsa le gustaría con la ensalada? Sumunagi, dessert. No quiero postre. Estoy bien sin postre. ¿Quiere pedir algo de postre? ¿Qué tipos de postre tiene? ¿Qué hay de postre? Quiero helado. Helado, por favor. Voy a tomar un helado. ¿Qué sabores de helado tiene? Quiero un té verde. Sin sal, por favor. Que no sea demasiado picante, por favor. ¿Puede traerme más pan, por favor? ¿Podría traerme un poco de sal, por favor? ¿Me da otro vaso de agua, por favor? Ahora mismo lo traigo. ¿Algo más? ¿Cuáles son los ingredientes de este plato? ¿Cuál es la base de esta salsa? ¿Me trae otro tenedor, por favor? Por favor, ¿podría limpiar la mesa? Por favor, ¿podría limpiar el agua que se ha derramado en la mesa? Por favor, ¿podría recoger la mesa? No me han traído mi pedido. Esto no es lo que pedí. Esta carne no está lo suficientemente hecha. ¿Podría cocinarlo un poco más, por favor? Me temo que esta comida sabe rancia. Esta comida está en mal estado. Hay algo extraño en la sopa. Este vaso no está limpio. ¿Puede traer otro? ¿Ha disfrutado hoy de su comida? Ha estado muy bien. Estaba todo muy rico. Está un poco salado para mi gusto. Creo que es un poco grasiento. Siento decirlo, pero en realidad no fue de mi gusto. ¿Me trae la cuenta, por favor? ¿Dónde puedo pagar? ¿Están incluidos los impuestos y demás cargos por el servicio? Pagamos a escote. Te invito hoy. Él ya pagó. ¿Vamos a tomar un café? Vamos a hablar mientras tomamos un café. Le invito a un café. Me gustaría el café fuerte. ¿Quiere un poco de azúcar o nata encima de su café? Con azúcar y nata, por favor. Peste pude. El siguiente, por favor. Me gustaría un Whopper y una Coca-Cola, por favor. Sin mayonesa, por favor. ¿Es para tomar aquí o para llevar? Para llevar, por favor. ¿La hamburguesa viene con queso? Tardará diez minutos. ¿Podría esperar? Vamos a pedir una pizza. Vale, bien. Es una buena idea. Tengo un cupón para dos pizzas pequeñas por 9,99 euros. Todo es 12,59 euros, por favor. ¿Cuánto tardará la pizza en llegar hasta aquí? ¿Vamos a pedir algo? Mira la app para pedir comida.